Mi última canción No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento en este Quisiera verte en esta cama Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Te vuelvo loco Espérate, me matas Amor, quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame el placer Amor, quédate 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 Si tu beso el piso Te aguanta, me curaré Amor, quédate Quédate En tu alma yo me enfermo Cuando tu amor no tengo Tantas fechas es fácil Verte en tu placer Lo siento perdido Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Espérate Me matas Oh amor Quédate 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 Amor, quédate. Gracias.